La producción de Sin Miedo a la Verdad de Televisa se vio envuelta en un escándalo tras el fallecimiento de Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro. Los actores cayeron de un puente mientras realizaban ensayos de una escena de la telenovela. Ahora una de las viudas de los intérpretes rompió el silencio y dijo que la empresa aún no la ha indemnizado por el fallecimiento. Rubén Galindo, el productor de Sin Miedo a la Verdad, calificó el accidente en el que los actores perdieron la vida como algo lamentable. Las versiones sobre cómo ocurrió todo fueron varias, pero la más aceptada señala que uno de los actores de Televisa resbaló en el puente y por reflejo jaló a su compañero al buscar equilibrarse. La versión de una supuesta indemnización de Televisa para la viuda de uno de los actores comenzó a circular pronto en los medios de comunicación y Gabriela Bajaras confirmó que la familia recibiría un pago. Sin embargo, ahora, en una entrevista para Ventaneando la Mujer, explicó que aún no reciben el dinero que la empresa se comprometió a darles por las lamentables pérdidas. La viuda de Jorge Navarro decidió exponer su caso en el programa de Pati Chapoy, Gabriela Barajas detalló que a casi tres meses de la muerte de los actores la empresa aún está negociando el monto que le pagará a las familias. La viuda se mostró inconforme con la suma de dinero que Televisa ofreció en un inicio. Gabriela Barajas reveló que una abogada de Televisa tuvo malos tratos hacia ella y dijo que el asunto de la indemnización está parado por la pandemia de la COVID-19. La viuda de Jorge Navarro sentenció que espera pronto tener una respuesta de la empresa y poder dejar este episodio atrás. ¡Gracias!